La información de última hora nos enlazamos en estos momentos con mi compañero Ángel Mercado porque hay un accidente laboral, deja a una persona sin vida en Guadalupe. Tiene los detalles, Ángel, te escuchamos adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Yari? Buenas tardes para ti y todos los televidentes de Telediario del 6. Así es, nos encontramos en la colonia Nuevo Tamaulipas del municipio de Guadalupe, en donde hace un par de horas se presentó un fatal accidente en donde se encontraban unos trabajadores de la obra en la construcción de una vivienda personal de protección civil. Narró un poco los hechos para su servidor y para también mi compañero camarógrafo, Miguel Ángel Méndez, y mencionaron que fue mientras que ellos estaban realizando los cimientos para el levantamiento de una barda, la maquinaria con la que estaban trabajando y las vibraciones que ésta generaba provocó que la barda perimetral de un domicilio aledaño se viniera abajo, colapsara y cayera sobre ellos. Eran tres hombres, uno de ellos resultó alicinado y fue trasladado de manera inmediata al hospital metropolitano, mientras que uno más perdió la vida, identificado como Isidro Martínez, de 64 años de edad, quien todavía, bueno, su cuerpo está sepultado bajo estos escombros y montañas de tierra debido a que, pues bueno, los elementos de las corporaciones estaban a la espera de la llegada de los elementos periciales, quienes ya arribaron al lugar y, bueno, están todavía, pues, viendo la manera en que van a extraer el cuerpo de esta zona. También pudimos platicar con familiares del OXISO, quienes mencionaron que, pues bueno, apenas llevaban laborando en la construcción de esta vivienda alrededor de una semana y media y, pues bueno, desconocen si, pues como, si continúan las investigaciones, al momento se desconoce si algo más pudo haber provocado la caída de la barda, aparte de las labores que ellos estaban generando. Al lugar, bueno, ya arribaron elementos de protección civil, así como también, pues los elementos periciales y hace unos momentos estaban también elementos de bomberos, quienes, bueno, ya se retiraron del lugar. Te repito la dirección, esto fue en el cruce de las calles San Mateo y San Lucas en la colonia Nuevo Tamaulipas del municipio de Guadalupe. Gracias por este reporte, Ángel Mercado. Volveremos contigo más adelante. Buenas tardes.